El luchar desde cualquier posición donde nosotros estemos, luchar porque las cosas se hagan bien. Pero sí le hemos dicho al compañero Ulises Rodríguez que sería fundamental aprovechar la ocasión. Primero, para que se haga pública la auditoría que nosotros solicitamos en el año 2021, donde yo tengo una certificación, donde pensé que si las autoridades de la Cámara de Cuentas iban a actuar de manera transparente, tengo la certificación, valga la redundancia, del presidente de la Cámara de Cuentas, donde me dice que ya se iba a iniciar la auditoría y realmente la auditoría se realizó porque ellos dijeron que parte de las auditorías que estaban archivadas había una auditoría de Santiago que fue la que nosotros solicitamos. Ahora, en este caso le decimos al compañero Ulises Rodríguez que sería fundamental hacerle la solicitud ya él como alcalde a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana para auditar la alcaldía de Santiago y que él se dé cuenta y que Santiago sepa que se está recibiendo.